Esta fue la única vez que Neymar sonrió en toda la noche en el Estadio Monumental de Santiago. Porque cuando el balón echó a rodar, se le borró cualquier atisbo de sonrisa. Ya desde el principio, Zúñiga se convirtió en su sombra. Y si se iba hacia el centro, era entonces la roca el que le cortaba el paso. No encontraba los espacios. Con el gol de Colombia se le quedó esta cara. Y el colmo de la primera parte fue la tarjeta amarilla que vio al filo del descanso. Neymar era preso de una rabia contenida. Una rabia que en la segunda parte iba a ir en aumento. El capitán de Brasil inicia una carrera desde la izquierda. Zúñiga le mete el brazo. Neymar también bracea y le suelta una bofetada. Una sonora bofetada. Zúñiga le pide explicaciones. Neymar parece decirle que son lances del juego. Todo indica que van a acabar ahí. Pero nada más lejos de la realidad. Neymar acaba por el suelo una y otra vez. Con gestos de dolor, sigue buscando el tanto del empate. Sin embargo, una y otra vez, la roca se cruza en su camino. Neymar empieza a desesperarse. Y el pisotón en su mano derecha termina por descentrarle. Encima, tiene que escuchar como desde la grada le llaman payaso. Los empujones y agarrones con Zúñiga son constantes. No hay ni un solo instante de tregua. Se acerca a la banda para buscar un algodón. Y también para decirle a Línea que esté un poco más atento. Así se lo dice a Ospina, el meta colombiano. Y al propio árbitro. Pero Zúñiga sigue a lo suyo. Que es cerrarle todos los caminos a Neymar. Hasta que el brasileño tira del pasado cuando el defensa colombiano le lesionó en el pasado mundial. Y luego le pidió perdón. Con el pulgar hacia arriba, le espeta. Eh, muchas gracias. Zúñiga sonríe. Firmino le pide calma. Y Neymar le dice. Luego me llamas. Para pedir perdón. Me llamas para pedirme perdón. Hijo de puta. Hijo de puta. Pero ahí no acaba la cosa. Zúñiga sigue su baile agarrado. No se separa de él. Y si no es él, es otro colombiano. Neymar es el epicentro de todas las batallas. Pero no es la única. Alves y Vaca también tienen su guerra particular. Con todo este ambiente solo falta llegar al pitido final para calmar los ánimos. Pero ni con esas. Con el partido ya acabado, Neymar pega un balonazo a Pablo Armero. Y Vaca llega por detrás para empujar de forma violenta al brasileño. Los dos acaban expulsados. La batalla del Monumental termina en una Monumental Tangana. No sabemos cuándo volverá a sonreír. Pero lo que es seguro es que tardará mucho tiempo en hacerlo.